Y él va a caminar a los cuatro rincones de esta tierra. Mi mamá recibió esta profecía, volvió a hacer una otra son y cuando ella llegó en el hospital, yo estaba perfecto para la gloria. A los tres años de edad, yo empecé a alabar al Señor. A los tres años de edad, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. A los seis grabé mi primer CD, a los trece llegué a un concurso muy conocido en Brasil y para la gloria de Dios yo gané este concurso. Pero ahí empiezan las luchas, las ofrendas. Yo me acuerdo que mientras yo estaba participando del concurso, yo recibí una propuesta muy grande. Esta propuesta era del productor de Michael Jackson. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos en Camarino, mi mamá y yo y todo el equipo. Y el productor empezó a pasar su propuesta. Y él decía, yo quiero grabar un CD de Jota, pero no puede ser un CD cristiano. Tiene que ser un CD secular. Mi mamá siempre fue una mujer de fe. Y cuando ella escuchó esta noticia, ella me miró. Yo miré a él. Y yo ya sabía de lo que se trataba. Mi mamá dice, no, mi hijo solamente alaba al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Sabe? Para todas aquellas personas, aquellas personas, mi mamá y ella era una mujer loca. Pero para el cielo, mi mamá estaba haciendo la cosa correcta. Yo no sé cuántos padres están acá en medio de nosotros. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús. Y para el mundo tú vas a actuar como una loco, como un loco. Pero para el cielo tú vas a estar siendo usado por el Señor. Joven, Dios me atrapa en República Dominicana, no para hacer un concierto. ¡Qué lindas estas luces! Pero todo esto es solamente para decirte que Jesús tiene planes para esta generación. ¿Sabe? Un día yo no voy a estar presente en este lugar. No voy a estar vivo. Porque generaciones pasan. Pero el Dios que yo sirvo no pasará. Las promesas de Dios que yo sirvo no pasarán. Entonces en esta noche yo quiero decirte. Acércate al Señor en esta noche. Es tu momento de acercarte al Señor. Yo quiero cantar esta canción porque...